Buenas noches, chiquiomo Buenas noches, señoras y señores Amigos en Cajamorca Vamos a bailar, vamos a gozar Aquí comienza el espectáculo ¡Bailamos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito será el mundo! Olvida a mí, a mi vida, olvida mi corazón Olvida a mí, a mi vida, olvida mi corazón Es la vida, la vida, la vida para mí Es la vida, la vida, la vida para mí Es vivir enamorada, enamorada de mí Es vivir enamorada, enamorada de mí ¡Qué bonito vivir enamorada de ti, yo no! ¡Gózalo! ¡Chuquame! ¡Gózalo, gózalo! ¡Miguel de chuquiamo! ¡A Sabadell! ¡Ai, ai, ai, ai! Un poquito de cariño, un poquito de cariño Un poquito de cariño Un poquito de cariño El día que nos cansemos, permítanme a celebrar El día que nos cansemos, permítanme a celebrar Esa vida, la vida, la vida, la vida para mí Esa vida, la vida, la vida para mí Olvida a mí, enamorada, enamorada de mí Olvida a mí, enamorada, enamorada de mí Olvida a mí, enamorada de mí ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo. La ganaré de salvar, la ganaré de salvar Vamos a San Gabriel, señores Aquí comienza la fiesta Así comienza la fiesta ¡Ja, ja! 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 La gente que se ha dejado del escenario nos acercamos más acá, señores y señores Vamos a disfrutar la fiesta ¡Infrutamos el espectáculo! ¡Infrutamos el espectáculo! ¡Infrutamos el espectáculo! ¡Infrutamos el espectáculo! Otra canción, otro golazo, a la pichuquiao Otra canción, otro golazo, a la pichuquiao No sé, no sé, no sé, no sé Una nueva, mi esposa, yo te llevo, yo te llevo Una nueva, mi esposa, yo te llevo, yo te llevo Una chichita colorada, solo aquí te tengo miedo Una chichita colorada, solo aquí te tengo miedo A pesar de que me voy a encontrar, soy yo te llevo A pesar de que me voy a encontrar, soy yo te llevo Una chichita colorada, solo aquí te tengo miedo Ahí me voy a contar, soy yo te llevo, yo te llevo Una chichita colorada, solo aquí te llevo Una chichita colorada, solo aquí te veux Una chichita colorada, solo aquí te הא� Tú te llevo, yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo ¿Dónde somos, Jujñas, Jujñas, Jujñas? ¿Dónde estamos, Jujñas O�inas? ¡Sala, hermano! ¡Sala, hermano! ¡Sala, hermano! ¡Arriba, mi gente! ¡Suchia! ¡Vamos a bailar! Borracha, borrachito, fiesta de caliente basada Bramelso,ña-mezco, tornitada y te imaginar Borracha, borrachito, fiesta de prosperidad Borracho,ño-mezco, tornitada y te imaginar ¡Ero camíne! ¡Adelante, Julia! ¿Sí me animará? ¡Vamos a bailar! ¡Adelante,azu viktigt! ¡Oiganlos, amateaditos! ¡Esa! ¡Así, así! ¡Con San Miguel de Chucreo! ¡Esa, de Moisa! ¡Calentamos los motores! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, Rigo!